Desde el año 1973, llegué a estudiar aquí interno, dejé mi familia en Bolívar-Santander, estoy recibido en el Guarantá, repito, como interno. Llego siendo un niño, iniciando una adolescencia, aquí aprendí a nadar, traté de aprender a jugar básquetbol, recibí desde el primer momento una gran inclinación por el deporte, lo hacíamos no sólo como lo que contenía el pensum académico, sino también por vocación, por convicción, y eso nos permitió forjar un modelo de vida. Sin duda que la vez le podido servir al país, 39 años, desde la Policía Nacional, buena parte de esa vocación de servicio, la tomé, la recibí desde este colegio glorioso San José de Guarantá. Muchísimas gracias a Dios, muchas gracias a mis compañeros y compañeras que nos permitieron hacer este bachillerato aquí, a los profesores que no ahorraron esfuerzos para hacer lo posible por convertirnos en buenos seres humanos. ¡A los astros y en el hueso grita el saber! ¡Somos hijos de un mundo gigante que cubrió con sus alas el sol! ¡Santa iglesia, señor de las leyes, que luchamos tu gloria con Dios! ¡Santa iglesia, señor de las leyes, que luchamos tu gloria con Dios! Estoy muy feliz de estar aquí en San Gil, he recorrido bastante espacio en el universo para poder llegar aquí, vivo en Miami y esta fue una invitación muy especial de mis compañeros del año 1976 que decidieron encontrarnos después de 40 años en el año 2016 en el Colegio Nacional San José de Guarantá. Ha sido un encuentro súper emocionante, muy lindo de encontrarnos, tener la oportunidad que Dios nos ha dado de tener vida para poder reunirnos, abrazarnos, llorar, contarnos nuestras historias y nuestras anécdotas de todo lo que recordamos de aquellos años del 76, nuestras locuras de salón, de los sapos que ponían en el salón y gritábamos y tomábamos fotos, le poníamos cigarrillos, bueno, hacíamos unas locuras pero eran unas locuras sanas. De verdad que es un encuentro súper emocionante, divino estar aquí, estoy feliz, feliz de ver a todos mis compañeros y agradecida con todos los invitados que han venido en especial al General Palomino que ha sido uno de los grandes invitados, que gracias por acompañarnos, gracias a todos los compañeros por haber permitido que esto se diera, hermosa oportunidad.